Las carreteras almerienses presentarán una mayor afluencia de coches durante la Semana Santa. Según ha estimado la Delegación Provincial de Tráfico, habrá un total de 775.000 coches circulando por el territorio almeriense durante la próxima semana. Estas fechas producen un importante éxodo de vehículos de los núcleos urbanos, propiciado por la festividad de una importante parte de la sociedad, las vacaciones escolares y universitarias, el comienzo de la primavera y por multitud de actos religiosos de fuerte arraigo popular. Por ello, la Dirección General de Tráfico, la DGT, ha puesto en marcha una campaña especial de tráfico denominada Semana Santa 2010, que comenzará hoy y se prolongará hasta las 24 horas del miércoles 20 de abril. El operativo especial se desarrollará en dos fases. La primera comenzará hoy y finalizará el domingo 17 de abril, donde se espera que se produzcan 205.000 desplazamientos por las carreteras de Almería. En la segunda de las fases, la más importante, desde el miércoles santo hasta las 12 horas del 20 de abril, la Dirección General de Tráfico espera un volumen de 570.000 coches en la provincia de Almería. En lo que respecta a las obras de carreteras, los trabajos se desarrollarán en carreteras secundarias, que son la A347 a su paso por Adra, la A6400 en Darrical, donde toda la vía permanecerá en obras. Asimismo, sobre siniestralidad, la Dirección General de Tráfico de Almería contabilizó el pasado año en estas mismas fechas un total de 20 accidentes con víctimas en las carreteras almerienses.